Bueno, voy a contarle ahora que la Asociación de Combustibles Renovables pues indijo que en Guatemala pues ya se puede realizar una mezcla de combustibles, o sea, mezclar las gasolinas con combustibles como el etanol, ya que Guatemala tiene la capacidad de producir lo suficiente como para tener una mezcla de este tipo. La Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala afirma que nuestro país está en la capacidad de mezclar el etanol con la gasolina, no sólo para bajar los costos, sino para eliminar el aditivo MTB, que es un tóxico que daña el medio ambiente. Sin embargo, para que esto suceda debe haber una planificación adecuada. Etanol básicamente tenemos una capacidad de 65 millones de galones al año. Si Guatemala quisiera utilizar un 10% de etanol en la gasolina, se necesitan 32 millones de galones. Esto significa que Guatemala tiene la capacidad para poderlo mezclar. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? Es un tema de país, es un tema de visión a largo plazo también, porque es importante que Guatemala sepa por qué lo va a hacer. No es sólo como que hoy está de moda, el petróleo está a 106 dólares el barril, hagámoslo, sino que realmente es una visión que se necesita a largo plazo. En Guatemala se produce, ya es un hecho, no es que va a ser un futuro, sino que se produce de caña, de caña de azúcar. De primero Guatemala produce azúcar y después produce alcohol. O sea, no es que se necesite más área para sembrar caña, eso no es así, sino que realmente ya tenemos la producción. Y otra cosa muy importante que sepan los oyentes de los programas es que Guatemala ya posee una certificación que piden los europeos para poder exportar el alcohol. Entonces, eso quiere decir que los guatemaltecos estamos desaprovechando un combustible verde que podría servir para limpiar nuestro aire y estamos limpiando el aire de los demás. Básicamente, el tema de los biocombustibles a nivel mundial son tres. Uno, independencia energética. Guatemala importa el 100% de sus combustibles. Guatemala, de lo que producimos, no consumimos. La factura petrolera en el 2012 fue de 3 mil millones de dólares. En el tema de gasolinas representó mil millones de dólares. Entonces, tenemos que ver cómo empezamos a reducir esa factura petrolera. El segundo punto a nivel mundial, eso es un tema ambiental. Todos los países del mundo y desarrollados han buscado los biocombustibles para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire de los habitantes. Conforme al precio, usted dice al final del día de hoy, ¿cómo me va a afectar en la bomba cuando yo me sirva? Pues básicamente el 90% seguiría siendo fósil. El tema todavía no va a pesar mucho. En donde realmente se nota un cambio en precios es cuando se utiliza alcohol puro. Como Brasil, como Estados Unidos, utilizan hasta 85% de alcohol. Ahí sí el consumidor decide si quiere alcohol o si quiere gasolina. Para finales de agosto se espera presentar un plan a los ministros de Energía, Minas y Ambiente sobre el tema de la mezcla del etanol con las gasolinas. Tenemos el apoyo de la Organización de Estados Americanos, de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Brasil para apoyar al gobierno para decir cuáles son las acciones claves que tiene que hacer para que esto sea una realidad. El 28 de agosto va a haber un evento convocado por la OEA a los ministros y viceministros de diferentes ministerios de energía, de ambiente, de agricultura, de economía y de salud para que definan los pasos a seguir como país. Otro evento importante que se va a lanzar en este evento es que se quiere hacer un plan piloto con diferentes carros, diferentes modelos, con diferentes mezclas de alcohol para que la población sepa que no pasa nada en los vehículos, que tengan confianza en esto y que esto pueda servir para que después las autoridades, congresos y ministros puedan legislar y reglamentar el tema. Así es como estamos actualmente. ¡Gracias!